Señor Quique Chávez, ¿qué nos puede decir usted como candidato a la provincia de Yungay por Río Santa Caudalosa? Bueno, ante todo, un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis amigos, a usted por la entrevista en esta oportunidad. Efectivamente, todo está consolidado. Nosotros somos candidatos por el movimiento regional de Río Santa Caudalosa y habiendo recibido ya toda la palabra correspondiente de los responsables de la ciudad de Guaragas, como también de la señora Victoria, estamos aquí para trabajar y ser una opción para la provincia de Yungay. Ok, ¿cuáles son las principales alternativas, propuestas para esta provincia? Bueno, definitivamente nosotros tenemos que ver desde dos puntos de vista. Creo que la cuestión administrativa es lo sumamente importante en este caso de que hay que administrarlo, efectivamente la parte del presupuesto que tiene el municipio, en este caso del canon, del común todo. Y eso va directamente en función al presupuesto participativo. De eso no hay que salir. En función a eso, todos nosotros vamos a ir ofreciendo los proyectos, pequeños proyectos grandes dentro de ese presupuesto. Pero hay otra alternativa que nosotros tenemos que ofrecer como candidatos para nuestra provincia, que es la parte de gestión. En esa parte de gestión, sí, nosotros vamos a traer proyectos grandes, tocando puertas a los ministerios, al gobierno central, como también al gobierno regional, y para todo ello contaremos con un equipo técnico para poder desarrollar proyectos grandes y buscar proyectos grandes para nuestra provincia. Ahora, el tema de seguridad ciudadana es, digamos, un tema que está justamente preocupando a toda la población. Inclusive aquí, en la provincia de Yungay, ha habido algunos asesinatos. ¿Cuál es el planteamiento sobre este tema importante? Mira, eso hay que verlo de mucho cuidado, y mucho cuidado con principios de autoridad. En este sentido, nuestro grupo va a proponer ya formar bases o alianzas comunales de seguridad por los barrios, por las avenidas, por las calles, y conformar las bases bien claras para afrontar este tipo de violencia que existe definitivamente, no solo en Yungay, a nivel nacional, a nivel de nuestra región. Efectivamente, aquí en Yungay muchos, muchos asesinatos han pasado, y han pasado al anonimato, y no se sabe nada. Pero nosotros vamos a tener claro en esta situación que vamos a formar autodefensas en nuestras zonas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en centros poblados, todo de manera coordinada, todas las autoridades, especialmente la municipalidad, como también la Policía Nacional Perú. Ok, en cuanto al turismo, eso es lo que también nos interesa muchísimo, porque en esta parte, nosotros, Yungay, Yungay con todos los aspectos fundamentales de zona geográfica, histórica que tiene, no puede estar desaparecido por la parte del turismo. Turismo es sumamente una actividad económica, y por tanto nosotros vamos a enfatizar mucho, mucho, implementando oficinas, implementando proyectos, implementando guías, etcétera, para mejorar esta actividad económica en nuestra provincia. Muy bien, agradeciendo la entrevista, ¿algo más que quisiera agregar? Bueno, yo agradezco a usted por la visita y por esta entrevista, y quiero que el pueblo de Yungay esté atento a las acciones, a las actividades que el movimiento Río Santa Cabo II en Yungay va a desarrollar. Seguimos adelante.